¡Suscríbete al canal! Por decirlo de alguna manera, o que quedan un poquito más allá de las misiones secundarias, no dejan de ser nada interesantes y que tienen además unos loots increíbles, como unas armas que no puedes conseguir de ninguna otra manera, o unos trajes que no puedes conseguir de ninguna otra manera, no hablo del mantis de siempre, de otras cositas. Entonces, vamos a ir desgranando a lo largo de todos estos vídeos en esta serie que estamos a punto de crear hoy, una guía de Starfield donde os voy a decir todo. Vamos a partir desde el principio, evidentemente con una Guardia Estelar y con nuestra Frontier. Es el décimo universo, por lo tanto el traje que llevo es el Venator, y ya sabéis que los perks son aleatorios, y tampoco he querido dar muchas vueltas y me he quedado con estas stats, que yo creo que son más que suficientes. Bueno, pues el primer paso que tenemos que hacer es ir al TAMC, un pequeño paso, ve a la logia. Pues vamos para allá. Bueno, hemos llegado a la logia, a ver qué clase de universo nos toca, a ver qué tipos de personajes hay. Es todo normal, parece. Lo siento, es privado. Espera, me resultas familiar. Vasco, identificación. Escaneando. Cruzando referencias de registros de empleados conocidos en organizaciones afiliadas. Espere, parece que trabajaba para la empresa minera Argos Extractors. Desapareció durante el transporte del artefacto a Vectera. Paradero desconocido hasta ahora. Ya veo. Vasco ya entregó el artefacto, así que, ¿para qué vienes ahora? Vamos a repetir la misión principal. Interesante. ¿Quieres que vuelva a nuestra organización, después de que se perdiera la primera vez? Pero, ha vuelto a aparecer, ¿no? ¿No es la persistencia un rasgo esencial para la exploración? Nos hallamos a las puertas de un descubrimiento muy importante. Lo que encontraste en Vectera. ¿El artefacto? ¿El artefacto? Hay más, y están creando algo que aún no entendemos. Si de verdad quieres formar parte de esto, entonces debes saber que nos sumergiremos de cabeza en lo desconocido. Podríamos correr riesgos considerables. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Voy a hacer longuis, me arriesgaré. Descubramos qué son esos artefactos. Pegaremos una habitación. Tómate un tiempo para conocer a todos. Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo. Vamos a salir de viaje. Para que te metas en harina. Muy bien. Ya tenemos el pequeño kit que nos dan. ¿De acuerdo? Vamos a revisarlo. Han dado 25.000 créditos. Y nos han dado cuatro objetos nuevos. Un botiquín. Un cortador. La hoja de dolor de balón, que la vamos a equipar ya por aquí mismo. Y la llave de la logia. Antes de salir de la logia, lo primero que vamos a hacer es coger esta guía de constelación. En la logia hay un traje. Es el primer traje que podéis equiparos. Que está chachi. Yo no lo voy a coger. Ahora lo voy a dejar donde está. Pero que sepáis que aquí tenéis este traje. Cogeré cuando ya tenga una casita. Y me lo llevaré para allí. Así no lo pierdo y no me ocupa espacio. Pero si os acercáis aquí, podéis abrir el maniquí. Y aquí tenéis el maniquí con el casco, el traje y la mochila Mark I. Y que realmente tiene unos stats más que decentes. Y vamos a hablar con Sara y nos vamos a ir ya. Deciros que he puesto el juego en nivel muy difícil para que sea un poquito más emocionante. No por el loot, porque yo creo que sale el mismo loot. Así que todo listo, o sea, vámonos. Vamos a ponernos a investigar a la vieja usanza. Los artefactos son relativamente inertes una vez extraídos de la roca. Lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son. He avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal. Normalmente hay mucho ruido, pero una ayudita de la vanguardia de las CEU suena prometedor. Mi primera misión. Vámonos, ya. Yo me sentía igual cuando empecé. Hay cierta electricidad en el aire cuando sabes que estás a punto de descubrir algo. Pero eso no es todo. Quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas. Y que descubras más sobre nosotros. Su piedra es como me las apaño. Seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto o nos quedemos sin pistas que seguir. Muy bien entendido. Tú y yo hasta conseguir ese artefacto. Habrá que ir al tank. Veamos en la oficina de reclutamiento de la vanguardia, donde trabaja mi contacto. Escucha, me da igual lo que fueras en el pasado o lo que hagas cuando estés fuera. Siempre que no traigas a los guardias de las CEU a nuestra puerta. Cada miembro de constelación actúa por cuenta propia. ¿Entendido? Parece que me conoce. Entendido. Bien. Vamos a dar una vuelta por Nueva Atlántida. ¿Te parece? Vamos, compañera. Primero la voy a asignar a la tripulación. Pero antes de asignarla a la tripulación, voy a hablar también con Vasco. Poder asignarlo también a la tripulación. Ahora que es usted miembro de constelación, estoy a su servicio. Sin necesidad de más protocolos. Y dad a la pos... Vamos, Vasco. Me dirigiré a mi puesto asignado. Ahora sí, ya podemos asignar a Vasco a la Guardia Estelar y a Sarita Morgan también. Lo primero es lo primero. Hay que irse de compras. Porque yo no puedo ir con una hoja del Dolor de Barun solo a darme leches. Así que vamos a dar la vuelta por Nueva Atlántida. Realmente me voy a comprar solamente esta arma. Porque es la única arma de rareza inusual que tengo disponible ahora mismo en Nueva Atlántida. Y vamos a comprar la munición para ella. Calibro de 27. Todo para mí. También voy a ver si tiene alguna ganzúa aquí, otra digital que me va a venir. Muy bien. Ya estamos llegando al camp. Así que vamos a hablar con el contacto de Sara. ¿Con qué exploración espacial has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia? Ayudar a las colonias unidas, ganarte unos créditos, conseguir la ciudadanía. Estamos en el modo Lore, pues le vamos a decir más tarde. Tenemos asuntos de constelación. Vale, vale. Al menos tenía que intentarlo. Bueno, aún no he tirado la toalla con conseguir que vuelva Sara. Es un juego. Él pregunta y yo digo que no. Esto es lo que tengo. Un voluntario de la vanguardia llamado Moara. Ayuda a patrullar el viejo barrio. Sol, Marte, Neptuno, ya sabéis. ¿El sistema de Sol? ¿A qué almirante tocó las narices para acabar ahí? Nació y se crió en Marte. Tampoco hay mucha gente a la que le importe. Se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terreros. Coincide con la descripción que me dio Sara. Hablaremos con él. Seguro que podemos hacerle una buena oferta. El sistema de Sol tiene muchos planetas. Pero un veterano como Moara pasará a menudo por Sidonia. Vámonos a Marte. ¿Quieres a los bares, verdad, John? Eh, no pasa nada por despejarse entre patrullas. Gracias, John. Lo que sea por Sara. Las CU siempre se ocupan de los suyos. Hasta de sus hijos pródigos. Hmm, hermano. Por cierto, que la oferta de reclutamiento iba en serio. Tú ven a verme cuando quieras. Hay que llevarse bien con las CU. Ya veremos. Ahí está mi fanadorador. Por Vectera, por Vectera, por Vectera. No me lo creo. ¿Eres tú? ¿De verdad que eres tú? ¿Comandante de la Frontier? ¿Azote de la Flota? ¿Estrella rutilante de Constelación? Oh, eres sin duda la estrella más brillante que puede tener una constelación. Y aquí no hay quizá que valga. Tengo buen ojo para estas cosas. Aunque tampoco cuesta verte con esa aureola que llevas en la cabeza. Aunque al principio no sabía si solo era un destello. Pero ahora que sé que eres tú, ¡qué casualidad! Y eso que he estado a punto de irme a por un café. Pero he cambiado mi rutina por un día... Y aquí estás. Casi parece cosa del destino. Ya te digo yo que no. Sinúas que he buscado datos tuyos. ¿Te he rastreado y te he seguido hasta aquí? ¡Ja, ja, ja! Hay que estar mal de la cabeza para hacer eso. Tendría que haber sabido qué aspecto tenías. Aunque ahora ya lo sé. Te cambias de ropa y vienes. Que es un honor conocerte. Eh, te importa mucho. Si te sigo un rato, necesitas un compañero. Pero, ¿qué digo? Claro que sí. Todos los héroes lo necesitan. Después de ti. Es cierto. Empezaré a trabajar en él de inmediato. En cuanto aprenda a coser. Hasta entonces, puedo ser tu compañero de entrenamiento. ¿Hay una academia para que los fans aprendan a estar a tus pies? Si no, ¿puedo fundarla yo? No te decepcionaré. Pues nos vamos a coger rumbo a Cidonia, rumbo a Marte, para hablar con Moara, a ver quién tiene que contarnos. Ya estamos en Cidonia, vamos a buscar a la tal Moara. Construir Cidonia bajo tierra fue una forma muy... ...de guardar la ciudad del inhóspito paisaje marciano. Que de la primera planta... ¿Qué es eso de que no hay trabajo? Eso. No es fácil ir en Cidonia. Que nadie me venga a dar la brasa con sus problemas. Que no soy psiquiatra. Busco a alguien de la vanguardia llamado Moara. Lleva tiempo sin venir. Se fue de patrulla y desde entonces no ha vuelto. Ya pensaba verter una copa al mar sombrío por él. El mar sombrío. ¿Se te ocurre un nombre mejor? Se refiere al espacio exterior. ¿Señora? ¿Señora? Créeme que le he oído. Después de la tercera o cuarta ronda no hablaba de otra cosa. ¿Y con ese bozarrón que tiene? A ver, me encantaría echar una mano a un compatriota de Marte. Sobre todo si ha desaparecido, pero... Tiene deudas pendientes y no sabe si va a volver. Son muchos créditos, ¿vale? Lo he dejado pasar demasiado tiempo porque es un habitual. Pero si me quedo sin ese dinero, tendré problemas. ¿Qué me dices? Muy bien. Aquí como si estelar voy a aprovechar un poquito mis condiciones como tal. Pues para no tener que pagar créditos ni tener que persuadirle. Esto... ¿Qué? Buen farol. De acuerdo. Hablaré. La última vez que vino Moara no paraba de vociferar sobre la señora. Cantaba canciones y esas cosas. ¿Venus? Solo es un planeta, no una ruta de patrulla entera. Pues es lo que hay, ¿vale? Está bien. Nos las apañaremos. Nos manda a ir a Venus ahora mismo. Así que no perdamos el tiempo. Vamos para allá. Hola, ¿qué tenemos aquí? ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos, Barón. ¿Te has topado con alguno? Son fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente. Devoradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. Ni idea. Aparecen y atacan a la gente así porque sí, o eso parece. Técnicamente, la casa Barón tiene vínculos diplomáticos con el resto de facciones, pero no controlan a los fanáticos. O eso dicen. No, no aparecen otras naves en la zona. Y dudo que estén tan tranquilas si alguien de la vanguardia pasó hace poco. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría. Hay una valiza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Barón. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. Aquí podemos decidir. Exacto. A mínima potencia. Sin prisa. Cogemos los datos del satélite y nos vamos de un salto. Bien, ya estamos llegando. Plenamos la nave del todo. Soy mohara de la vanguardia. A las naves oficiadas a las CEU. Voy al astillero de Nova Galaxia que orbita la luna de la Tierra. Sí, ya sé que el lugar está totalmente desmantelado, pero necesito piezas para hacer reparaciones de urgencia. Con suerte aún quedará alguna. Mal asunto. Abandonaron la Tierra y todo lo que había a su alrededor hace mucho tiempo. Y los astilleros antiguos están repletos de espacistas y chatarreros. Vamos hacia la Tierra. Vale, el astillero de Nova Galactic está en la luna, así que vamos a viajar a la luna. Ahí está. El astillero de Nova Galactic sigue orbitando la luna terrestre. Aquí se fabricaron las primeras naves interestelares. La gente aún usa sus módulos. Y eso que su astillero lleva la tira de tiempo parado. Pues vamos a ver si está allí. Ten las armas preparadas. A saber que nos encontramos merodeando por ahí. Vamos para adentro. Saludos, comandante. Voy a hacer dos pasos y ya nos encontramos con un cadáver. Vale, no es Moara en la vanguardia. Parece que los espacistas estaban rebuscando cosas por la zona. Y alguien vino a salvar. No serán los únicos. Voy a equipar el arma, lo primero, porque no la tengo equipada. Y a Luthierk se ha dicho. Y a Luthierk se ha dicho. Y a Luthierk se ha dicho. Pues salió. No voy a postellar mi poder preferido todavía. ¡Cuidado! Me ha dejado ciega. Primero objeto legendario. No voy a postellar. ¡Vamos! 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 Betesda, alguien desde dentro intenta deciros algo, ¿eh? ¡Vamos, Sarita! ¡Por fin del éxito! ¡Suscríbete! Muy bien, pues esto es lo que tenemos que coger Palabla Moara de la vanguardia Pido perdón por hacer uso de propiedad de la SEU Pero el astillero está infestado He reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno Voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espacistas Pero hasta entonces, si me estáis escuchando animales Que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches Largaos mientras podáis Nos toca ir a Neptuno Equinox, legendaria Que he conseguido de esos espacistas Y esas dos bonitas mochilas Espera, ¿no ves eso? Hay una nave a la deriva ahí fuera No hay tiempo de admirar el paisaje Podría ser nuestro hombre Pasa algo Se están activando las armas de la nave ¡Preparte! Vanguardia a nave civil, cambio Si, detrás de disparar Si responderéis desnistosamente ¡Preparte! Mi supuesto Del kissing ¡Muy por eso! Rescatemos al de la vanguardia. ¡No puedo conseguirlo! Muy bien, hemos acabado con la gentufa aquí. No es tan extraño estando de patrón. Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocar la ansidonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso. No, no se lleva bien con esas cadenas. Para alguien que quisiese vender rango de un minero alto raro, ¿no valdría? Entonces, ¿qué es lo mejor que yo os hablo como adorno para ganar? Hombre, es feo como adorno. Da mejor nuestras manos. Ven, para mí un rascate bien vale una piedra rara. Es fácil. Espero que te diga que es lo que es. Vamos a por el arte. Esperamos que volverá la logia, así que directamente. Vamos a colocar el artefacto. Me encargo. Ha habido un pico de energía, pero ya está estadio. ¿Aparece algo nuevo? No, es lo mismo de antes. Una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza. Como si esperase a los demás. No lo sabemos seguro, pero eso me parece a mí. Necesitamos más. Toma, te lo has ganado. Te damos la bienvenida a Constelación. Esta vez como miembro. Y hasta aquí el vídeo del Viejo Barrio. El primer capítulo de la línea argumentar principal de Starfield. El próximo capítulo es Nido Vacío. Por cierto, si has llegado hasta el final, dejad tu suscripción, anda. Nos vemos en el siguiente vídeo. No. No. No.